Hablamos de Favro, Jonathan Favro, ex estrella acá del fútbol de nuestro país, futbolista que estuvo en clubes muy importantes. En Guaraní, por ejemplo. Acá de Paraguay, Guaraní, claro, Cerro Porteño. Novio de Larisa Riquelme. Ex ya debe ser, me imagino. Hay una confusión terrible ahora porque habló la mamá de Jonathan Favro, que contó cómo son los días de Jonathan Favro en la cárcel. Él, recordemos, está detenido por un caso de abuso sexual. La justicia argentina determinó, él es culpable y le damos 16 años por una acusación de abuso sexual para la justicia argentina. Esto quedó comprobado, nosotros repetimos nada más. ¿Se amplió la comunicación? Se amplió, eran 14 años, ahora son 16. Y la mamá contó cómo son los días de Favro en la cárcel y también habló sobre su relación con Laris. Laris hace poquito en el programa de Mina dijo, no, ya no voy desde la pandemia. La mamá de Favro dice totalmente lo contrario. A mí me dijeron que hacía un año no se iba. Sí, decía la mamá de Favro, nadie entiende qué hace ahí. Está en un pabellón con 32 o 34 personas, se levanta a las 9 de la mañana, trabaja y estudia, hizo de nuevo la primaria y está haciendo la secundaria. A la pinta, pero se levanta más tarde que yo. ¿Viste? A las 9 se levanta. ¿Por qué o por qué se levanta? Cualquiera que lo ve, todo el mundo que lo ve no entiende qué hace ahí. No tiene problemas con nadie. Hay días que sale a jugar a la pelota, también hace deporte y va al gimnasio. Está entero, no le vas a ver ninguna arruga. Y siempre dándonos fuerzas. Con sus sobrinos hace videollamadas, decía la mamá de Jonathan Favro. Él nos da fuerzas a nosotros y confía que alguien va a ver la verdad de su hermano. De su hermano no opina, nunca va a hablar mal de él. Es porque hablan de que el hermano de Favro está ligado, Darío, a la denuncia que tiene. Porque Darío manejaba todas sus cuentas y según la madre de Darío está millonario. Dice que Darío tiene una vida de millonario, que es un sinvergüenza, fue bastante dura. La mamá de Jonathan Favro y le preguntaron también sobre Larisa Riquelme. Y recordando que la semana pasada Larisa dijo acá en lo de Mina que ya ni idea, que no lo ve hace un año, que ya no va a Buenos Aires, que está muy bien su corazón, pero no va a decir con quién. Después lo vincularon con un jugador de cerro, no sé si vieron eso. Se enojó con Fabi. Sí, se enojó con Fabi. Y bueno, la mamá de Favro dijo Larisa va a envejecer junto a Jonathan Favro. Larisa va a envejecer junto a Jonathan Favro. Y dio el dato de que Larisa visita cada dos meses a Jonathan Favro. Y bueno, quiero hablar con Larisa, quiero hablar con la mamá de Jonathan Favro. Y yo había sabido también eso, que él no tenía mayores problemas dentro de la penitenciaría, que es muy querido. Sí. Muy, realmente muy querido. Pero bueno, imagínense para una madre lo que debe ser estar entre dos hijos, ¿verdad? Claro. Un Darío, que bueno, es el papá de la niña, que hoy ya no sé cuántos años tiene. Y ya tendrá 14, 15, creo que sí. Claro, por el cual se producen todas las denuncias. Y su hijo Jonathan, que está ya en la cárcel, ¿hace cuánto? Y desde el 2018 está Favro preso, diciembre del 2018. La verdad que no quiero estar en el lugar de esa madre. No quiero estar porque está, en este momento, ella está tomando partido para la prensa. Sí, siempre, siempre fue, se inclinó más para Jonathan, totalmente en realidad hacia Jonathan Favro. Ella lo trata de sinvergüenza a Darío. Y hay que recordar que Darío, perdón, Favro, una vez que cumpla sus 16 años en Argentina, tiene una causa acá, está imputado con orden de captura, todo. Así mismo, así mismo. Bueno, el tema es muy, pero muy delicado porque hablamos de niños, de niñas, de menores.